ah vamos 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 a ver. Se fue el colombiano. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, te fuiste, te fuiste, te fuiste solo. Te fuiste solo, te fuiste, te fuiste, te fuiste. Se fue el colombiano. Se fue el colombiano. Vamos, te fuiste, te fuiste. Vamos, te fuiste, te fuiste. Vamos, te fuiste, te fuiste. Vamos, te fuiste, te fuiste, te fuiste. Vamos, te fuiste. Vamos, te fuiste.